¿Qué tal? Shabbat Shalom amigos, bienvenidos a la reunión que estamos haciendo de Kabbalah Shabbat de la comunidad Javerin Tovim. Javerin Tovim, como siempre decimos, significa buenos amigos en hebreo, y le contamos a aquellas personas que si quieran sumar a nuestra comunidad, que lo pueden hacer vía mail a comunidadjaverintovim.com, y también pueden suscribirse gratuitamente a nuestro canal de YouTube, para ver todos los videos que allí tenemos subidos con enseñanzas de la palabra, el canal es Comunidad Javerin Tovim. Bien, vamos a comenzar hoy con el tema del día, la bajada de Ruajacodesh que dio el Señor, en este caso para la reflexión que vamos a tratar, Ruajacodesh en hebreo es el Espíritu Santo, y el título de la reflexión que vamos a tratar hoy se llama Realmente. Vamos a ver una especie de juego de palabras, lo que es Realmente y lo que es la mente real, Realmente, de la realeza que es la mente del Señor. Primero voy a comenzar la reflexión contando una breve anécdota, que fue un caso real. Había un nene, no recuerdo que lo leí en un libro esta anécdota y me llamó mucho la atención, había un nene que tenía unos 3-4 años, el nene va al supermercado con el padre, y quería comprar algo y estaba medio indeciso. Entonces el padre lo miraba con simpatía, y el nene miraba los artículos de la góndola, y miraba y miraba y no se decidía por qué era lo que quería comprar. El papá le iba a dar la plata para comprar lo que quiera. Y pasa un vecino, que lo conocía, y su mamá a un nene se llama Juancito, un hombre común, y le dice, Juancito, ¿pero qué es lo que querés comprar? Y el nene le dice, yo quiero lo mismo que mi papá. Y esa es un poco la anécdota, que nosotros tenemos que querer lo mismo que nuestro padre, que nuestro padre perfecto, es el señor. De eso se trata justamente en una anécdota tan simple, lo que es la mente real o realmente. Querer lo mismo que quiere nuestro padre. Entonces, ¿qué es lo que quiere el padre? Bueno, la palabra en uno de los pasajes lo dice claramente. Yeshua dijo, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y los negocios del padre consiste básicamente en salvar almas. En que nosotros seamos ministrados, que nuestra vida vaya creciendo espiritualmente, para que después podamos llevar el mensaje de salvación a muchas almas. Vamos a verlo esto en la palabra, en el capítulo de Lucas, capítulo 2, versículo 47. Lucas 2, 47. La palabra del señor dice, entonces él, hablando de Yeshua, les dijo, ¿Por qué me buscabais? Los padres lo estaban buscando, y él se había perdido en el templo. En realidad estaba enseñando la palabra, no es que se había perdido. Ellos pensaban que se había perdido. Dice, ¿Por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Esa es la mente real, la mente del Mesías. La prioridad en salvar almas, y en enseñar la palabra. Y para eso, hay que poner a Dios en primer lugar. Es la única forma de que uno tenga el sentir de querer salvar almas, el amor al prójimo. Entonces vamos aquí a establecer un primer principio bíblico. La vida del hijo de Adonai es teocéntrica. Habrán escuchado muchas veces esta palabra. ¿Pero qué quiere decir teocéntrica? Dios como centro de todo. El centro de mi vida tiene que ser el Señor. Y poner cada cosa que yo hago primero a Dios. Consagrarle mi trabajo, consagrarle mi familia, consagrarle mi llamado ministerial, consagrarle mis relaciones, mis estudios para aquellos que estén estudiando, mi salud. Vamos a ir a otro pasaje bíblico. Seguimos con la lectura de la palabra. En este caso, Mateo 6.33. Es un pasaje muy conocido, pero que se lee muchas veces a la ligera. Y dice, mas buscá primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué está diciendo? Que cuando yo pongo primero a Dios en mi vida, todo lo demás Dios se encarga de acomodarlo. Pero la condición es que yo ponga primero a Dios. Si yo tengo hijos que todavía no aceptan a Yeshua, que están rebeldes, si tengo problemas con mi esposo, si tengo falta de trabajo, problemas de salud, la solución pasa, como dice el pasaje, por poner primero a Dios, ponerlo en primer lugar, consagrar cada una de esas cosas al Señor, atarlos o sujetarlos a la voluntad de Dios. El error que muchas veces comentemos es querer solucionarnos con nuestras propias fuerzas. Y la palabra dice claramente, no es con fuerza ni con ejército, sino con tu santo espíritu, con tu rubá jacodes. Entonces, cuando nosotros obedecemos somos bendecidos. Si el Señor dice, buscá primeramente el reino de Dios y todo lo demás serán añadidos, simplemente eso es lo que tenemos que hacer. Y dejar de luchar con nuestra propia fuerza. Porque aparte vamos a seguir perdiendo. Entonces, ¿qué armas tenemos para eso? Bueno, las que todos sabemos, las armas espirituales. Alabanza, adoración, escrudinear las escrituras, el ayuno. Siempre, estos son los primeros recursos a utilizar. Si la palabra, volvemos a lo mismo, dice, buscá primeramente el reino de Dios. Cuando nosotros tenemos que resolver cualquier tipo de solución, a lo primero que tenemos que acudir es al Señor y a las armas que Él nos dio. Y muchas veces son las últimas que vamos a buscar. Tenemos un problema económico, buscamos un vecino que nos pueda ayudar, un amigo que nos pueda ayudar, un pariente que nos pueda ayudar, el banco a ver si nos da un crédito. Y por último, cuando vemos que nada funcionó, nos ponemos a aclamar. Eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice, buscá el reino de Dios y su justicia primeramente, en primer lugar. Por eso volvemos al título de esta reflexión. Realmente, mente real, mente de realeza, mente de reino. ¿Cómo es la mente de reino? Dios primero. ¿Cómo sabemos cuando nuestra mente está realmente alineada a la del Señor? Como Él pide. Bueno, es simple. Cuando mi sentir es el de salvar almas primeramente con mi ayuda. Cuando yo tengo ese sentir y me olvido de mis primeros problemas, que está bien porque Dios los va a solucionar si yo lo busco. Y me olvido de que mis hijos están rebeldes y que mi obsesión es porque el mundo me engañó y pongo primero a Dios y me encargo de cumplir su voluntad, que es la de salvar almas. Él se va a encargar después de acomodar todo lo demás. Como lo mismo. Volvemos al mismo pasaje. Por eso digo, se lee muy a la ligera. Buscá primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas. Si dice todas, es todas. El todas no deja ninguna afuera. Eso incluye familia, trabajo, educación, salud. Para lograr estas cosas, obviamente, yo lo que tengo que tener es una autoestima sana. Mi autoestima tiene que ser la correcta. Ahora vamos a ver de qué se trata eso. Pero para ver una de las cosas que está justamente en lo que dijimos antes. En los negocios del Padre me es necesario estar, decía Yeshua. Lo vemos aún en lo que es la Torá. Proverbios 11.30. El fruto del justo es árbol de vida. Y el que gana almas es sabio. Fíjense que no dice sabio al que estudia mucho. No dice sabio al que razona bien. No dice sabio al que se la pasa investigando. Dice, el que gana almas es sabio. Porque cuando yo tengo mi corazón en el reino y pido sabiduría, que Dios me la va a dar en abundancia y sin reproche, dice la palabra. Lo que me va a poner el sentir es la de salvar almas. Y ese es el parámetro para ver qué tan enfocado estoy en Dios. Porque yo puedo ser creyente, pero otra cosa es ser seguidor del Mesías. Que no es lo mismo. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y como yo siempre digo, tenemos que luchar por ser escogidos, porque llamados ya somos. Si estamos acá es porque Dios nos llamó. Pero van a ser salvos los escogidos. Ancha es la puerta que lleva a la perdición. Nosotros tenemos que luchar por entrar en la puerta angosta. Eso lo logro buscando primeramente el reino de Dios. Porque es lo que transforma mi mente y mi sentir. ¿En qué momento se produce el click y uno dice, ahora me interesan las almas? Cuando uno se va llenando de Dios. Cuando uno se va llenando de su presencia. Porque la naturaleza del hombre es pecaminosa y es egoísta. Tiende a pensar en uno mismo. Eso no quiere decir que no me tengo que ocupar de mis cosas. Obvio que me tengo que ocupar. Por supuesto que sí. Y Dios me promete una vida de abundancia. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dijo Yeshua. Pero la mente del reino primero. ¿Qué es esto de la autoestima sana? Posicionarme mental, física y espiritualmente donde Dios me colocó. No somos cualquier cosa, como siempre digo. ¿Sabe qué somos? Lo que dice la palabra. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para su gloria. No somos pobrecitos evitando que el enemigo nos destruya. Tenemos toda autoridad dada por el Señor, ya delegada a cada persona que aceptó al Señor, para vencer toda fuerza del maligno. La que sea. Esa autoridad nos dio el Señor. Entonces, somos príncipes y princesas de Adonai. Y tenemos que saberlo. Porque de ahí depende nuestra victoria. Otro principio bíblico. El enemigo está debajo de tus pies y de los míos. Y no tiene ninguna autoridad sobre tu vida. O sea, a menos que vos se la des o que el Señor se la permita. El enemigo no puede tocarte si vos estás bajo la autoridad del Señor, a menos que vos cedas esa autoridad o que Dios lo permita. Como fue el caso de Job. Que había un vallado alrededor, un cerco alrededor de Job. El enemigo no lo podía tocar y le tuvo que pedir permiso a Dios para probarlo. Y Dios se lo consiguió. Lo atacó, le destruyó la familia, la casa, el ganado. Pero Dios después le dio el doble. Y notemos un caso vinculado muy a Javerín. Cuando se lo dio, lo vimos en otra reflexión. Cuando él oró por sus amigos, no oró por él. Job oró por sus amigos. Que lo había maldecido incluso. Y Dios le restituyó el doble. Él tuvo mente de reino, no pensar en él. Pensar en el bienestar de mi hermano, de mi semejante. Y ahí viene el bienestar para uno. Es lo que hizo Yeshua. Yeshua dio su vida por los demás, no por él. Por eso el nombre de Yahoshua no existe. No existe esa palabra en hebreo. El Mesías se llama Yeshua. Que quiere decir salvación. En muchos países de Sudamérica principalmente dicen Yahoshua. Yahoshua quiere decir el que se salva. Es la unión de dos palabras. El Yah, que es una intersección. Y el Shua, que es se salva. Yeshua no se salvó a sí mismo. Él vino a salvar a la humanidad. El amor puesto en el prójimo. Y la mente puesta en Dios. Ese es el orden. Entonces, si nosotros queremos que funcione para nuestras vidas. Dios es un Dios de orden. Y Yeshua es el modelo. Entonces tenemos que volver a ese orden inicial. Al Bereishit, al Génesis. No es casualidad que la primer palabra de Bereishit. Que viene de Baray, Rosh. Creo y cabeza. Ya está Yeshua. Hay un orden inicial. Y él es el Alfa y la Omega. Es el Aleph Tav en hebreo. El principio y el fin. Ese es el orden. Y esa es la única manera de funcionar. Por eso te va a pasar, o a mí. Que cuando intentas con tu fuerza, a tu manera. No va a funcionar. Y Yeshua lo dijo claramente. Separados de mí, nada podéis hacer. Nada. Vas a ver que vas a construir algo y a la larga se te va a caer. Si el Señor no edifica en la casa. De en vano trabajan los que la edifican. Es clara la palabra. Hacela con tu fuerza y tal de otro plano se va a caer. Hacela con Dios y va a ser eterno. Esto es justamente la real mente o la mente real. Y es una verdad escritural decretada. Dios lo estableció así. No hay forma de modificarlo. Escrito está. Lo decía Yeshua. Escrito está. Y con el escrito está. No hay manera de variarlo. Porque Dios es rey. Por eso hay que tener mente real. Lo que Dios, lo que el rey decide, y es el rey de reyes y señores y señores, no se puede cuestionar. Cuando Dios nos da una indicación, nos guste o no nos guste, tarde o temprano lo vamos a tener que cumplir. Si no, pasa como Jonás. Bueno, yo te digo, andá, ni ni vitarsis, voy donde quiero, vas a tener que volver. Te va a mandar un pez, una ballena, te va a mandar lo que sea, pero te va a hacer volver. Entonces, tu destino, el mío, es un destino de salvación. Y esto también está decretado. Y el destino del enemigo es de condenación eterna. Él ya no puede hacer nada para modificarlo. El enemigo ha sido condenado. Y Dios quiere que nosotros seamos salvos. Y a eso nos llamó. Por eso estamos acá reunidos. No venimos a escuchar unas canciones solamente, a pasar un lindo momento, porque hoy no hay un partido de fútbol, porque mi esposa me dejó. Venís porque te convocó Yeshua. Ni siquiera yo. Tampoco. Si fuera por mí, yo me iría a jugar a la pelota ahora. Estamos acá porque el Magia nos convoca, porque nos quiere hablar, porque nos ama, porque nos quiere salvar. No dejando de congregar, porque la congregación Dios derrama nada más y nada menos que qué cosa. Bendición y vida eterna. ¿Querés perder bendición y querés perder vida eterna? Dejá de congregar. Es lo que hacen muchos. No dejando de congregar. Si yo preparo una cena para mis amigos, para 10 personas y después no viene nadie, imagínense cómo me voy a sentir. ¿Y cómo se siente Yeshua si cada viernes te convoca y vos decís, y hoy tengo el cumpleaños de mi sobrinito? Estás cambiando la salvación por el cumpleaños de su sobrinito. Cuando Dios lo que quiere es que vos te llenes de sus rubas, para después sales a tu sobrinito, de parte de él. Es al revés. Romanos 12.3 Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, y esto habla de la autoestima sana, que no tenga más alto concepto de sí mismo que deba tener. Hasta acá, los hijos de Dios lo entienden. Hasta hay una falsa humildad a veces. No, yo soy el ciervo humilde. No tengas mayor concepto. Hasta ahí está claro. Pero también hay que agregar algo. Tampoco menor. Porque si yo tengo un concepto menor de lo que realmente soy, voy a fallar, estoy en derrota. Nosotros tenemos toda autoridad sobre el esfuerzo del enemigo. Toda. Y así nos tenemos que plantear. Somos guerreros y guerreras del Señor. Cuando a mí me preguntan que Javerín, además de una comunidad judío-mesiánica, es un centro de formación de guerreros y guerreras de Adonai. Donde nos formamos, donde tomamos las armas, donde nos equipamos para salir a la batalla victoriosos. Que no tenga más alto concepto de sí mismo que quede a tener. Sino que piense de sí con cordura. Conforme a la medida de fe que Dios repartirá a cada uno. Entonces, acá vamos a anotar en este pasaje dos conceptos muy importantes. Primero, no debemos tener un concepto más alto de nosotros mismos, del que debemos tener. Pero como dijimos recién, tampoco menor. Somos hijos de Dios. Con todo lo que se implica. Coherederos del reino. Segundo, habla de la fe. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Todos tenemos fe. Eso declara la parada. No existe un hijo de Dios que no tenga fe porque ya le fue dada. ¿Qué medida de fe? Como lo hemos visto más de una vez. Esto. Como un grano de mostaza. Lo voy a mostrar para la gente nueva. El resto ya lo ha visto. Esto es un grano de mostaza. Es difícil mostrarlo. De tan chiquito que es. Es la semilla más diminuta de todas. Esto lo tenemos todos. Y la palabra dice que con esa mínima fe. Si le decimos a un monte que se quite y se echa en el mar, el monte lo va a hacer. Ahora, para lograr eso tenemos que tener mente de rey. Mente de reino. Vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 10 versículo 19 en cuanto a la fe. Y miren qué promesa está. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza al enemigo y nada los dañará. Ahora vamos a preguntar. ¿Hay algo que te puede dañar? Acá dice que no. Pero el tema es cómo estás posicionado. Si buscás de la presencia de Dios o no. Porque si no, no va a funcionar. Entonces, ¿cómo logro llevar a la práctica y alcanzar esta mente real? ¿Cómo lo hago realmente? Haciendo un juego de palabras. Vamos al libro de Hechos capítulo 13 versículo 52. Y los discípulos están continuamente llenos del gozo del Ruach Hakodesh. Del Espíritu Santo. Llenos. Todos los días tengo que ir a su presencia. Y buscarlo. Y llenarme. Y va a haber momentos que vamos a fluctuar. Y va a haber momentos que vamos a dudar. Y va a haber luchas que nos van a vencer. Pero yo tengo que permanecer. Y que permaneciera hasta el fin. Este será salvo. No es un dato menor. Permanecer. Insistir. Buscar y buscar y buscar. Buscáis y hallaréis. El Señor lo dijo de muchas maneras diferentes. Es mi permanencia. Es mi búsqueda. El no rendirme. Y mis hijos no aceptan. Y mis hijos... Es seguir. Como hizo la viuda con el juez injusto. Le pidió, le pidió, le pidió. Hasta un momento dijo. Basta. ¿Qué querés? Te lo doy. ¿Por qué se piensa que está ese ejemplo en la palabra? Porque pasa en la vida real. No es esto como decimos acá soplar y hacer botellas. Es buscar al Señor y buscar al Señor. Y como dice el proverbio, que a mí me gusta siempre ese pasaje. La gloria irá en aumento. Hasta que el día sea perfecto. Va a llegar un momento que el Señor te va a dar, como también dice la palabra. De victoria en victoria y de poder en poder. Pero eso es buscar con mente de reino. Dios primero. Ahora, ¿es fácil? No. Es un camino para valientes. No es para todos. Mejor dicho, lo pueden hacer todos. Pero van a triunfar los valientes. Porque implica un esfuerzo. Josué 1.7. Un pasaje que hemos escuchado hasta el hartazgo. Solamente es fuerza y sé muy valiente. En hebreo se dice Hasakbe Max. Fuerte y valiente. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella. Ni a derecha ni a izquierda. Para los que dicen que no hay que guardar la Torá. Que la ley ya fue. La palabra se lee como una unidad. Torá, Tanás, Brijadayá. Adonai, Ejad, Dios es uno. El concepto de unidad está siempre. Básicamente desde el punto de vista judaico que tenemos un Mesías judío. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Para que seas prosperado en todo. Miren la consecuencia. En todo. En todas las cosas que emprendas. Y Yuhá, para ser coronado rey. Estamos hablando de tener una mente de rey. Tuvo que dar su vida. No le quedó otra. Le dijo al padre. Haz pasar de mí esta copa. Pero no sea mi voluntad sino la tuya. El Señor le dijo que no. Que tenía que ir al madero. Y lo hizo por amor a vos y por amor a mí. Y a toda la humanidad. Pero tuvo que pagar un precio. La vida del hijo del Señor y de la mente de reino. Hay que pagar un precio. Es para valientes. Entonces si él dio su vida por nosotros. Ahora es el momento que nosotros la entreguemos por él. Y vamos a verlo en la palabra. Lucas capítulo 9 versículo 23. Y decía a todos. Está hablando de Yuhá. Si alguno quiere venir en pos de mí. Nieguese a sí mismo. Tome su cruz. Su madero. Cuando. Cada día. Y esto también a veces lo pasamos por alto. Todos los días. Señor te entrego mis cargas. Te entrego mi día. Te entrego mi trabajo. Te entrego mi familia. Te entrego mis sueños. Por los tuyos. Hace poco. Lo saben algunas personas que yo tengo una relación de mucha confianza. Y hablaba con Pablo Morales que está acá presente. Todos saben que yo tenía el sueño de jugar. Voy a contar un testimonio ahora. Las Macabeadas se llama. El Mundial de Fútbol Judío Intercountry. Que es un sueño muy alto. Me habían convocado a la selección. Estuve clamando y llorando para conseguir un equipo. La condición que me ponían era que me tenían que hacer la realización médica. Que siempre me da bien. Y ficharme en un equipo. Y para mi asombro. En cinco equipos que traté de ficharme. No pude ninguno. Me cerrar las puertas. Y me cerrar las puertas. No digo que el sueño está perdido. Pero está muy difícil ahora. Y en un momento yo no entendía. Porque decías. ¿Por qué si es un sueño mío? Que Dios lo sabe. Y estuve clamando. Y llorando. Y mirando prédicas. Y en un momento hubo una que me pegó muy fuerte. Que decía. Que ese es mi sueño. Pero yo no sé si es el sueño de Dios para mí. Y el sueño de Dios para mí. Y eso fue lo que me impactó. Supera ampliamente todos los sueños que yo pueda tener para mi vida. Y en un punto hasta me sentí egoísta. Porque yo me había hasta obsesionado. Decían. No. Yo esto lo quiero hacer. Y lo quiero hacer. Y Dios me tiene que ayudar. Y me lo tiene que cumplir. Y las puertas se iban cerrando. Hasta que escuché esa prédica. Que decía. Los sueños. Y esto tomalo para tu vida. Los sueños que Dios tiene para tu vida. Son mucho más grandes de los sueños que vos tenés para tu vida. Pero en la medida que vos los busques. Te los va a ir mostrando. Y te los va a ir otorgando. Y créanme que no fue fácil. Porque los que me conocen saben que es mi gran pasión desde chiquito. Jugar ese mundial. Pero por ahí los planes de Dios no pasan por ahí. Y los sueños son mucho mejores. Entonces hay que aceptar su voluntad. Por eso Yeshua le dijo. Haz pasar de mí esta copa. Él no quería ir al madero. Sabía que lo tenía que hacer. ¿A quién le gusta que le claven clavos de no sé cuántos centímetros? Y sangrar por todos lados. Y dar hasta la última gota de sangre. Y que te peguen latigazos. Si hay alguno de acá que le gusta. Por favor me avise. Hacemos un zoom especial para que nos explique por qué. A nadie le gusta eso. Y él le dijo. Si no vas a pasar de mí esta copa. No quiero hacer eso. Pero el Señor dijo no. El plan es que vos salves a la humanidad. Y después vas a tener un lugar de trono. De rey. Mente de reino. Ahora. Y Yeshua ese sacrificio lo hizo. Nosotros nunca se nos va a pedir eso. Pero si nos pide. Que lo sigamos. Que le entreguemos nuestras cargas. Que le entreguemos nuestros sueños. Que le entreguemos nuestra familia. Nuestro trabajo. Porque él lo va a saber manejar mucho mejor que nosotros. Vamos a cerrar con una promesa. Que el Señor tiene para los que le obedecen. Y que logran esa mente de reino. Y que lo logran realmente. Haciendo el juego de palabras. Mateo 19 capítulo 29. Dice así. Mateo 19.29 Y cualquiera. ¿Quién es cualquiera? Cualquiera de nosotros. Cualquiera. Que haya dejado. Atrás. Casas o hermanos. O hermanas. O padre. O madre. O mujer. O hijos. O tierras. Por mi nombre. Por Yeshua. Recibirá. Cien veces más. Cien veces más en esta tierra. Viste cuando decís. Hoy no voy a congregar porque. Ese cumpleaños de mi hijo. Hoy no voy a congregar porque. Mi esposa no. Me está llamando una cena. ¿Qué dice la palabra? Cualquiera. Que deje todo eso. Para seguirme a mí. Va a recibir cien veces más en esta tierra. Dios se va a encargar de tu esposa. De tu hijo. De tu pariente. De tu hermano. Que está rebelde. De tu trabajo. Dios se va a encargar. Pero pide. Entregáselo. Poné primero a Dios. Voy a decir un pasaje. No estaba incluido en la reflexión. Pero el Señor me lo dice ahora. Lo que dijo Elías. ¿Hasta cuándo fluctuaréis entre dos pensamientos? Si Dios es Dios. Seguidle. Y si Baal. Seguid a Baal. Pero el pueblo no respondió nada. Porque Sabia tenía razón. Estaba hablando Ruba Jacobes. A través de Elías. ¿Hasta cuándo? Voy a leer el pasaje completo de nuevo. Mateo 19.29 Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas. O padre o madre o hija o mujer o hijos. O tierras por mi nombre. Recibirá cien veces más. Está hablando en esta tierra. Y además. Y heredará la vida eterna. Qué premio, ¿no? ¿Vale la pena? No. Esa es la mente reina. Bueno, hasta aquí la reflexión de hoy. Muchas gracias amigos por habernos acompañado. Los que nos siguen por internet. Por YouTube. Por las distintas plataformas. Les recordamos que a los que quieran sumarse a la comunidad Javrinto BIM. Lo pueden hacer vía mail. Mandándonos un correo a comunidadjavrinto BIM. Arroba gmail.com Y también pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y seguirnos. Allí las reflexiones que hemos subido. El canal es comunidad Javrinto BIM. Nos vemos en la próxima. Si Dios quiere. Shabbat shalom le kulam. Shabbat shalom para todos. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Gracias.